Música Interesante Se la va a dar no, escump Se lo di, marica Música Muerto Muerto Voy para allá Espérate, espérate Vete a uno, vete, vete con Yosami Vete a los hermanos Aún no hay vida este, loco Ya? Si Ok, mira, aquí hay mediana y eso Y para, y para Coño, loco, están bregando los tipos, van a bregar en zona Coño, loco, maldito creo que es el diablo Que caemos allá mismo Vamos a matarlo, vamos a matarlo allá Vale, 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 vale Úndalo, túmbalo, punky, túmbalo, túmbalo, túmbalo Túmbalo, 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 ¿quién? 120 Perfecto No 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 La zona no corre más que yo La zona no corre más que yo La zona no corre más que yo Mira esos roquetes que van bajando ahí Cómo no disparate, loco No, no, mira entre más atrás, espérate No, la zona no corre más que yo No 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 Mira, mira, como le caigo, mira, como le caigo Mira, como le caigo, mira, como le caigo Mira, yo sé, mi No, lo matan Yo dejé uno tocado, eh Lo mató, lo mató a Tekorin Buena Ya, estoy a full Otra vez, necesito escudos 50, eso es lo único, ya 19 Carraqueado, carraqueado Ah Diablo Tu viste eso Monkey Diablo No, no, le metí 200 Cualquiera se lleva a una y dejale nada Ay, pk, tú, crees, me llevo a una también Sí, 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 sí Pero no, ¿dónde estás, punky? Uhhh Monkey, me van a rematar Nooo No, no, está aquí 50 Crackeado Muerto Deja uno tocado Me viene aquí Vuelto Nice Vamos, seguimos ruchando Seguimos ruchando Yo sabe, mira, 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 mira Mira, mira, mira No, no, no Tranquilo, tranquilo, man Tranquilo, tranquilo, man No tiene show, güey, o algo, loco Míralo aquí, U7 Cayo, cayo Bien, muerto Conmigo, conmigo Ven, me quitaron la kill Diablo, esos tigres de arriba me tienen cansado Te lo juro que me lo tienen cansado Ellos van a arreglarse ahora Rompe, 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 rompe Rompe, rompe, rompe Uy Vamos, vamos No, nada más tengo uno Aquí Morita en el aire, loco Ven, ¿por qué me puse ¿Por qué me puse, por qué me puse, por qué me puse? ¿Por qué me puse? Mira, 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 mira No, loco, tengo que No, ¿qué te detrás de aquí? ¿No, qué 3 de aquí? Sí Increíble Hay que ganarlo Por qué no te pongas loco Me estoy curando no queda tanto si pero esta bien todo bien no 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 que pego me lleno tiene mi mediano no tengo medias solo dame 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 me lo echo rompe todo esto aqui rompe la galera rompe la rompe la rompe la росate jaja lo echo la gran puta la esta dando un jugador de tipo que ahorita esta viendo si quédate la que le vamos a hacer Kuki tiene 3 o yo 2 osea los 8 hermanas 100 bueno 30 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 32 33